Ahora voy a hacer un vídeo precioso, porque ha dado la casualidad de que vamos a ver una platanera a punto de parir, a punto de echar su racimo de plátano. Aquí tenemos una hoja enrollada, la platanera da una serie de hojas a lo largo de toda su etapa de producción y justo en la última, en la última hoja, que serían alrededor de 30 hojas en todo el año, este es un falso tallo. Estos alrededor son todos hojas que cuando se van secando, pues van dejando este tronco con este aspecto, pero en realidad son todos hojas que están enrolladas y que van saliendo sucesivamente. La última hoja es la que produce el ramo floral, que es el que vamos a ver ahora. Pues aquí tenemos este tallo, está bastante gordito y ya a lo largo del año ya ha echado todas las hojas que tenía que echar. Y ahora vamos a ver cómo en la última, en la última hojita esta pequeñita, está nuestra platanera a punto de echar nuestro racimo de plátano. Mira qué cosa tan bonita. Esto de un día para otro, cuando venga la próxima vez, ya habrá echado el racimo. Vamos a ver un truquito para saber por dónde, por dónde puede la platanera, echarnos el racimo. Vemos que por aquí tiene la hendidura de la hoja, pues eso no, eso es un factor clave para determinar por dónde va a aparecer la platanera. Y aquí abajo tenemos los hijos de las plataneras, hay que dejarles siempre, yo les suelo dejar el padre, el abuelo y el nieto para que no pase mucho tiempo entre entre la recolección de una de un racimo y otro. Y entonces nos vamos a preguntar qué racimo, qué hijo le vamos a dejar. Pues vamos a calcular que si la hendidura está por aquí, el racimo lo va a echar hacia el este. Si lo va a echar hacia el este, lo normal es que le dejamos el hijo que está por el oeste, para que una vez este se vaya desarrollando, no se rocen entre sí. Ese es un factor importante a la hora de saber qué hijo le vamos a dejar a nuestra querida platanera. Aquí tenemos otra que está también a punto de parir. Vemos que tiene la hendidura hacia adentro, eso quiere decir que el plátano lo va, el racimo lo va a echar hacia el oeste. Y aquí tenemos el hijo que tiene en el este. Es importante tener esto presente para que... Bueno, la planta es bastante inteligente, pero hay veces que suele tener muchos hijos pegaditos y no sabemos cuál de ellos dejarle. Eso es importante a la hora de determinar los hijos que hay que dejar a la platanera. Pues hablando de hijos, también nos vamos a encontrar una serie de hijos que suelen ser diferentes unos a otros y van a tener que ser, a la hora de dejarlos, vamos a tener que diferenciar unos hijos de otros. Aquí podemos ver unos hijos que nacen separados de la platanera. Aquí están las plataneras que tienen unos hijos, se le llaman hijos de espada, tienen una hoja estrechita y bastante puntiaguda. Estos son los hijos de espada. Y aquí tenemos unas hojas que son un poquito más anchas, pues a estos se les suele llamar hijos de agua. Estos hijos no son productivos. Mejor retirarlos antes de que crezcan porque lo único que hace es quitarle nutrientes a la planta madre y son improductivas. Vemos como la gran diferencia entre un hijo de espada, un hijo de espada que siempre nace al pie de la madre. Suele ser una hoja bastante más estrechita en comparación con esta gran hoja que tenemos aquí, que al final, al final de cuentas no nos va a producir nada y lo único que va a hacer es restar nutrientes a las plataneras. Estas no son convenientes dejarlas y son muy fáciles de diferenciar unas de las otras.